Sí, para mí ha sido un dolor muy grande, porque recordé aquellos tiempos que yo jugué con Pelé y aquellos tiempos que yo lo veía de niño, ese era un ejemplo para mí y para toda la niñez, porque Pelé fue Pelé, un jugador disciplinado, ejemplo. Pelé era de tomar limonada. De los partidos que yo enfrenté con Pelé en equipos diferentes, fue el martes de San Salvador contra Santos de Pelé. Ese partido se enfrentó en Revolución, en ese tiempo se llamaba Revolución. Bueno, el partido fue muy bonito, la gente... ¿Ese día tembló? Tembló, pero ese temblor fue terminando el partido, fíjese. Me dio varias cosas buenas y pues yo le daba las gracias. ¿Se lo recuerdan? Como si fuera en este momento. Bien, tal cual como hemos escuchado al señor Luis Ernesto Cascarita Tapia, amigo de Pelé, compartieron la cancha acá en aquellos momentos, era el Estadio Revolución cuando vino el Santos de Brasil y con él vino el Rey Pelé, que era su principal jugador. Jugaron acá en Panamá, ese día hubo temblor, nos cuenta el señor Cascarita Tapia. Visiblemente emocionado, ustedes lo vieron, tenía una muy buena y gran amistad con el Rey Pelé, el seleccionado nacional, el señor Luis Ernesto Cascarita Tapia. Es lo que se cuenta de la historia, entonces, luego de conocer esta información lamentable del fallecimiento de, como dijéramos, Edson Arantes, Donacimento, el Rey Pelé, el principal, el mejor jugador del mundo para muchos, participante y ganador de tres Copas Mundiales, como se ha dicho ya anteriormente. Eduardo, vuelvo contigo. Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias.